Bueno, ya lo sabes, Guarena, Guatires, este 8 de septiembre es la inauguración del espacio recuperado por la gente de Fundación Nativa, el núcleo cultural de Guarena y Guatires, la casa nativa. Te invito a la Fundación Nativa este 8 de septiembre a partir del mediodía. Va a haber gifón, va a haber reggae, va a haber rock and roll, va a haber grafiti, fotografía, circo, baile, todo lo que engloza la cultura y la real cultura modofoca de la calle. Oye, llégate este 8 de septiembre, te invito al lógico, Fundación Nativa, que se te grabe. No te lo pierdas.